Hola, ¿cómo están? Hoy en el taller hecho a mano del programa Discapacidad de la Municipalidad de Quilpue vamos a seguir con la idea de los marcadores de páginas. El tiempo es de una hora aproximadamente y no es tan difícil de hacer. ¿Qué vamos a necesitar? Cinta, goma, tijeras, papel, lápiz y silicona líquida. Lo primero que vamos a hacer es dibujar el molde donde vamos a formar la base de dos flores y tres hojas y después hacemos el fondo que va a sostenerlo, como lo ven en la imagen. Muy bien, después de eso recortamos y cada uno de estos maldes los vamos formando en las gomas evas, hojas y flores, y el fondo también. Luego de eso cortamos para darle la forma a la flor y luego de esto montamos. La idea es poner, se dieron cuenta que lo puse al revés porque al otro lado está lo que dibujé, ¿cierto? Entonces la idea ahora es que ustedes den vuelta esta base y sobrepongan y armen, ¿ya? y después peguen. Así, uno por uno vamos pegando. Ponemos la A. En este caso estoy usando silicona líquida. Pongo y pego. Pongo y pego. Gracias por ver el video.